Hola, hola, gracias por estar por aquí. Ay, perdón, ya grabé muchos vídeos y la voz me quiere salir. Bueno, en esta ocasión les traigo una reseñita de este perfumito. Es el Fantasy de Britney Spears, pero en la tendencia, de Fraiche. Bien, este es de la familia olfativa floral frutal gourmand y salió en el 2005. La nota de salida es kiwi, lychee rojo y membrillo. Las notas de corazón tiene chocolate blanco, pastelito, orquídea y jazmín. Y en las notas de fondo tiene almizcle, notas amaderadas y raíz de lirio. Este es un aroma dulce, pero es un dulzor ofraiche, te pasaste. Es dulce muy, muy pesado, al menos en mí, así lo siento, muy, muy pesado. La primera vez que lo usé me atosigó, dije no, no puedo con él. He aprendido a ponerme, pero muy poquito, casi nada, a distribuirlo muy bien para que lo disfrute y no sienta que ya quiero ir a bañarme. La verdad es que se siente muy rico. Es afrutadito, es tropical, fresco. Yo no le siento el chocolate, la verdad. ¿Para qué les voy a mentir? Yo no siento chocolatoso este perfume. Pero es raro que yo sienta el chocolate en los perfumes, o sea, es algo de mi olfato o de mi piel, quizás, no sé. Esa nota no sobresale. Siempre ando buscando perfumes con chocolate porque quiero saber a qué olería yo chocolate, pero no. No, más que el de Fuller, el de niñas, el que dice aroma al lado de chocolate, ese sí huele a chocolate. La verdad es que sí lo he disfrutado, pero se evapora muy rápido, pero me gusta. Bueno, este no es el caso. Este, ¿a qué me huele a mí? A mí no me huele ni a kiwi, ni a lichi, ni a mebrillo. Quizás un poco, pero no. A mí me huele a sandía. A sandía con notas amaderadas. Y una sandía súper, súper, súper dulce. Muy atosigante, muy envolvente. No, no, no. Este sí lo siento súper fuerte. La primera vez que lo compré y lo tomé, se dije nunca más. Lo dejé por ahí, lo obsequié. Y bueno, por cuestiones del canal lo volví a comprar. Dije, hay que volver a darle otra oportunidad. Sí me gusta, pero no es de mis preferidos. Por lo atosigante, por lo difícil que me es para mí ponerlo. Bueno, yo creo que este es más para temporada de otoño-invierno. Por lo dulce, lo dulce que está. No es para nada lo tropical que dice. Sí tiene las notas frescas como tropicalonas. Pero lo dulce no siento que sea tan recomendable para verano. No, mejor otoño-invierno. Quizás un poco primavera si está frío. Pero bueno, esto sería todo por aquí. Ustedes cuéntenme si ya lo tienen, si no lo tienen, si tienen ganas. Si ya les quité las ganas, perdón. Ustedes tienen que probarlos. No es lo mismo mi piel que tu piel. No es lo mismo mi olfato loco que quizás el tuyo. Así que cuéntenme cómo les va. Y esto sería todo por aquí. Gracias por seguirme viendo. Síganse cuidando. Nos vemos en otro videíto. Adiós. 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 Adiós.